Barritas de Alcampo en dos variedades, de dátil y cacahuete y de chocolate negro. Barritas elaboradas con tres ingredientes, dátil, cacahuete y sal marina. Tienen un alto contenido en fibra y no contienen gluten ni aditivos. Barritas de chocolate negro con un alto contenido en proteínas, sin azúcares añadidos y sin gluten. Barritas de Alcampo en dos variedades, de las variedades, de las variedades, de las variedades y de las variedades.